Yo creo que los vecinos ya esperan la feria de Outlet... ...ha sido desde la primera edición la verdad es que un gran éxito... ...y cada año, la prueba es que cada año pues hay más comerciantes que participan. La primera valoración que se puede hacer de esta feria Outlet es precisamente... ...la que esta mañana en el montaje de la propia instalación... ...el primer día hacían los comerciantes, que jamás en su vida han visto una cosa parecida... ...en esta ciudad, jamás se ha montado una feria del comercio de este nivel... ...con esta presencia, la verdad es que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante... ...para seguir con esa campaña de apoyo al pequeño comercio. Está muy bien, muy bien montado el centro, la gente está contenta, estoy contenta yo... ...y creo que todo alrededor también. Las instalaciones son inmejorables y bueno, ha habido afluencia de público. Para nosotros es positivo porque llegar a todo el mundo es difícil, llegamos a través de internet... ...de algunas publicidades, pero hay público que siempre es difícil llegar... ...y entonces aquí pues llegas a toda clase de público... ...para nosotros ha servido para promocionar este partido... ...y bueno, para que nadie se olvide del Leganés y para crear masa social siempre nos sirve. Lo veo bastante acertado, estoy muy contento. Agradecido por lo menos de que nos den las instalaciones y nos den la oportunidad de darnos a conocer... ...al pueblo o ahí, incluso gente que viene fuera del Extrarradio de Leganés. Toda la instalación de esta exposición ha contado con todos los beneplácitos... ...absolutamente de todas las partes implicadas, salud laboral, planes de evacuación... ...yo creo que más seguridad es difícil tener. Decir que los pasillos por donde se circulan son mucho más anchos... ...que los puestos están mucho mejor organizados... ...y la verdad es que la estructura del Leg está mucho mejor montada que en otras ediciones. Esto lo hacemos, como decimos siempre, para apoyar al pequeño comercio... ...para que los vecinos conozcan los comercios que tienen debajo mismo de su casa... ...y que muchas veces no hace falta irse a un gran centro comercial... ...a comprar pues esa prenda que necesitamos o a comprar ese perfume que necesitamos... ...porque lo tenemos debajo de casa precisamente. Y las ciudades como la nuestra viven en función de que haya pequeños comercios... ...en la vecindad que le dan vida a nuestras ciudades y le dan luz... ...y bueno pues es también un lugar de encuentro entre los vecinos. El pequeño comercio lleva no sólo en época de crisis sino lleva muchísimos años... ...como yo digo tapando agujeros para poder ir sobreviviendo... ...porque las grandes superficies pues tienen todo copado muchísimo... ...pero la verdad es que hay que saber analizar y ver esas ventajas que tiene... ...el pequeño comercio. Espero que los leganeses disfruten en estos días de esta tercera feria ULED... ...y que pues como decimos siempre se trata de enmarcar esto dentro de las campañas... ...de apoyo al pequeño comercio y que los vecinos de Leganés pues que sepan y descubran... ...que entre otras cosas para eso se hace esta feria ULED... ...que cerca de su casa tienen un comercio y que no tienen necesidad de ir habitualmente... ...a un gran centro comercial a hacer algo que pueden hacer debajo de su casa. El pequeño comercio es competitivo, muchas veces aunque los pequeños comerciantes... ...lo crean, es competitivo con las grandes superficies... ...principalmente por dos razones, la cercanía y la comodidad... ...no hace falta coger el coche porque es que lo tienes debajo mismo de tu casa... ...y la atención personalizada y en muchas ocasiones hasta el precio... ...porque insisto, tendemos a ir muchas veces a las grandes superficies... ...porque allí hay de todo y porque parece que en un solo día de compras... ...has hecho ya toda la cesta de la compra... ...pero a veces nos olvidamos de que el pequeño comercio está debajo... ...y cuando te cierra el tendero de la esquina y dices... ...anda, qué lástima, pues ha cerrado fulano que llevaba tantos años... ...qué pena, y bueno, claro, si no vas a comprarle... ...pues el hombre no sobrevive, ¿no? Yo la verdad es que creo que las campañas de apoyo al pequeño comercio... ...son constantes por parte de la delegación... ...pero sí es cierto que además detrás del ULED... ...tienen un simulador virtual... ...para todos aquellos que realicen sus compras... ...les van a dar un ticket... ...hay una serie de tickets con tiempo limitado... ...porque la atracción dura unos minutos... ...entonces no se pueden dar más del tiempo real que hay... ...desde hoy viernes hasta el domingo por la noche, ¿no? Entonces todos los que hagan compras... ...y estén en hora de poder darles su ticket... ...van a tener además la posibilidad de sentarse... ...en un simulador virtual... ...y creo que es un coche de Fórmula 1 lo que van a llevar... ...o sea que realmente es espectacular también. Lo seguiremos haciendo siempre que nos lo sigan demandando... ...y más ahora, que es especialmente en esta época de crisis... ...hay que apoyar al pequeño comercio.